Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa lencería te queda divina Íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de toda la penía Pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pasa es lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritar Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar Y hasta que te vengas No voy a quitarme Yeah, yeah, yeah Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Cómo me miran tus ojos La bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Mamá Hoy es 2-14 y Esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Eh, eh Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche quién la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado que me han ilusionado Y ya me ha pasado que me han abandonado Y ya me ha pasado que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Qué penita tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar de agordón Y es la única que me llega hasta el corazón Ya no me olvides, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tate Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice, ella, tú lo recordaste Y ya me ha pasado, que me han ilusionado Y ya me ha pasado, que me han abandonado Y ya me ha pasado, que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La suerte agandirándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar La suerte agandirándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Que aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel La oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel La oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Wave Escúchate el sason Ella me sabe enloquecer, no se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero así, media loca y diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamoró Con su carita de inocente Ella me enamoró Es una diabla bien vestida Ella me enamoró Hace todo lo que pide Ella me enamoró, me enamoró Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Patriciarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel Patriciarte en estos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca Contigo perderme Yo contigo perderme Tu cuerpo a mi me aloca Quiero por siempre tenerte 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 Desde que llegaste coqueteaste conmigo Tampoco voy a negarte Quede loco contigo Yo creo que la noche conspira En lo oscuro está bailándome encima Ese culito cuando se vira Casi el trago se me vira Entonces bella quédame Pichea si alguien no ve Que soy tuyo Eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella quédame Pichea si alguien no ve Que soy tuyo Eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Ven bella quédame Que el resto lo empiezo yo Bajo perfil pa' que nadie sepa que eso yo Y aunque ese culo sea más grande en verso Me puse pa' eso Quiere que se lo metí No es en el metaverso Tiene un cuerpo que parece de gimnasia Te vi sin ropa y hasta tuve que dar gracias Cuando te alumbran esas luces de la fascia Te lo echo dentro y eso lo resuelve la farmacia Es que estás muy grandota Como dos me tienes pidiendo otra Ya prendí la cámara pa' ver cómo te botas Dame un break en lo que se enfoca Mientras Entonces bella quédame Pichea si alguien no ve Que soy tuyo Eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Entonces bella quédame Pichea si alguien no ve Que soy tuyo Eso ya lo sé Están buscando que yo te lo dé Pichea si alguien no ve Que soy tuyo Que soy tuyo Entonces bella quédame Que soy tuyo Que soy tuyo ¡Suscríbete al canal! 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 A su novio la dejó y ahora quiere despejar la mente y janguear Cansada de trabajar, de la monotonía de todos los días Salió, se fue, se ve que está mejor Ahora que está sin él, dice que no vuelve pa' atrás Que la vida es una y que el tiempo vuela Que prefiera estar sola, que mal acompañada otra vez Ella dice que los amores son de novela Muchos le tiran pero ella rápido los cancela Y si vieran la foto que suben traje baño No quiere amores porque a ella le hicieron daño Lleva soltera más de un año Sube y le escribe diciéndole te extraño Pero pichea porque dice que sola está mejor Y frontea no quiere saber nada de amor Y pichea porque dice que soltera está mejor Frontea no quiere saber nada de amor Salió, se fue, se ve que está mejor Ahora que está sin él, dice que no vuelve pa' atrás Que la vida es una y que el tiempo vuela Prefiera estar sola, que mal acompañada otra vez El corazón vacío pero la culpa está llena Culo grande, piel canela Disfruta la vida ahora que está soltera Que está libre y puede hacer lo que quiera Anda con una amiga que es su cómplice Si se pasan de trago van a besarse Por ahora se lo quiere liberarse Que nadie le recuerde el bobo ese Ahora hace de lo que contigo no hacía Ahora fuma, baby llega al otro día Ahora hace de lo que contigo no hacía Ahora fuma, baby llega al otro día Salió, se fue, se ve que está mejor Ahora que está sin él, dice que no vuelve pa' atrás Que la vida es una y que el tiempo vuela Que prefiero estar sola, que mal acompañada otra vez Menace, yeah, yeah J.O.10 tudo music Nikael porque Santana de mucha Dif mieux de esto to FL ENCO 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 Tú no eras mala, tú eras la peor Lograbas tú cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleves Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Chingo, más rico de entonces Si te hace herida, puedes llamar al 911 Usted fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Baby, llamas al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él, baby, yo le daba a aquella Baja cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Tengo un culo nuevo, tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Y atojiste a tu amiga, en bajista le metí Si supiera todas las mierdas que ellas me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca o palma emergencia Tranquilo, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Yoki Y hoy se va hasta abajo, seguro aquí Mirá cómo es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabroski Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce Me sigo, no me siguen toda la vida Cerebro La presión Dímelo a vlog El vlog Yeah El fucking vlog Rich Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida, pues llamo al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más ¿Qué me dices? Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble Dañago aunque alguien te tapice No era auxilio cuando en mi casa Tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida, pues llamo al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Ah, pero veo que respiras Ah, 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 ah Otra mentira Más Más tú estás celosa, obligao' Y todavía no sabe todo lo que es lo que le he dado Ah, 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 ah Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupao' Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Más rico desde entonces Más rico desde entonces Si estás herida, pues llamo al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dímelo, blog El bloque Rage Music Y si te vas tranquila